Muchísimas gracias, Milagro, buenos días. En este contacto en directo que hacemos a esta hora de la mañana, cuando se marcan las 11 de la mañana con 45 minutos, me encuentro con autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre porque se vienen multas serias para los taxistas que no tengan los permisos de operación, multas por alrededor de 11.000 empiras, y esta mañana se han reunido las autoridades con los miembros de la Taxis. Víctor, ¿cuáles son las determinaciones para que los taxistas, para los que transitan en este mundo, brindando servicios VIP, ustedes que caminan en la ruta, ¿cuáles van a ser las sanciones de ahora en adelante? Muy buenos días, Denny, gracias por el espacio. La verdad, pues, mire, nosotros como asociación de taxistas tenemos que ser vigilantes y garantes de que realmente se aplique la ley que fue publicada el 11 de octubre, donde pues tienen que aplicar la ley, como debe de ser, a todo, no se puede llamar taxista, porque todo el que anda VIP, ande de cualquier empresa, Raid, Uber, lo que sea, y que no esté autorizado por el Instituto de Transporte Terrestre, no puede elaborar como transporte público de taxi, porque las autoridades del Instituto de Transporte Terrestre, aquí estamos con el coronel Lobo, estuvimos con el coronel Reyes, donde ellos tienen que aplicar la ley como debería de ser, seis meses y once mil empiras de multa a todo el carro que ande trabajando ilegalmente, y eso nosotros estamos vigilantes y estamos, por eso venimos a reunirlos, para que ellos realmente estén aplicando la ley. Ya hay varios taxis decomisados, carros decomisados, no taxis, son carros decomisados que están allá en, allá por el IPM, allá en Lomas del Toncontín, donde está el parqueo que le dijimos el pozo, para que realmente le apliquen la ley a todo el que ande indocumentado. Es decir, los taxis que han operado de manera, como brujo le han llamado, o VIP que no tienen el número, que no tienen permiso de operación, de ahora en adelante ustedes como taxistas de transporte, o en este caso que son los que están legales, piden las sanciones para esto. Legalmente, está en ley, y estamos pidiendo la sanción, y no se puede decir que es un taxista, son competencias, es leal, hay también la delincuencia, se presta a eso, ¿por qué? Porque es un carro que tiene una simple placa, una placa que como puede ser de un carro legal, puede ser de un carro ilegal, realmente no hay seguridad, y el pasajero que se monte a un taxi tradicional, como dijimos, que tiene el número correspondiente autorizado por el Instituto de Transporte Terrestre, el pasajero tiene derecho a decirle al taxista, al piloto, que está en la nueva ley de transporte, porque ahora ya no es un motorista, sino que es un piloto, tiene derecho a pedirle información del permiso de operación que anda, tomarle una foto y mandársela al WhatsApp de aquí hasta su punto de llegada, para que realmente tienta la confianza de que si le pasa algo en este carro fue la última vez que se montó. Coronel, concluyo con usted, básicamente, ¿cuáles son las normas que se van a empezar ya a partir del 2020 a cumplir con este tema de las sanciones y multas para los vehículos que no tienen permiso de operación? Muchísimas gracias. La tarea esencial de la inspectoría es hacer que la ley y su reglamento se cumplan en la calle. Esa es nuestra responsabilidad y nos declaramos satisfechos con la reunión que hemos tenido con el señor Víctor Aguilar, porque hay una buena coordinación, una buena relación de trabajo, una buena veeduría de parte de ellos, y es nuestra obligación sancionar o, es decir, sacar de circulación toda aquella unidad turismo que anda prestando el servicio de taxi, sacarlo de circulación y la ley ordena, manda que esté decomisado por seis meses y que se le haga una multa de 11.000 lempiras y eso nosotros lo estamos aplicando y es nuestro compromiso. ¿Cómo los van a detectar? ¿Cómo los van a localizar? ¿En qué momento van a saber ustedes que van a estar ofreciendo un servicio de transporte? A través de los operativos, a través de... sabe usted que nuestros inspectores cada día están agarrando más expertise, se van dando cuenta, van conociendo cómo se está, cuáles son las unidades que andan trabajando correctamente y de inmediato cuando ven una que no corresponde, ya con más facilidad la identifican, aunque hay unidades así de color gris, rojo o cualquier otro color, que se vuelve más difícil porque hay que probar lo que anda haciendo un trabajo ilegal. Pero nosotros ya tenemos nuestras tácticas para identificar y probar de que sí andaba cobrándole a la persona que lleva. A veces dicen que son su pariente, que son su esposa, que son su familiar, pero nosotros ya tenemos tácticas a emplear para definir o detectar si es... nos están mintiendo o no. De comiso de seis meses y multa de 11.000 lempiras. Eso dice la ley y eso está haciendo la inspectoría y es el compromiso que tenemos con las autoridades del instituto, con las autoridades del transporte, en este caso el presidente de Ataxís. Y creo que estamos bien porque estamos encaminados a cumplir la tarea como es y es nuestro compromiso. Muy bien, determinaciones que se han tomado luego de esta reunión entre las autoridades del Instituto Hondureño y Transporte y la Ataxís también respectivamente. Compañeros, junto a Alejandro Urias, nuestro informe retornó con ustedes.